En el siglo XIX, Europa toma por asalto a Asia y un gigante despierta. Dirigida por un monje convertido en rey, Tailandia compite contra Occidente en una guerra de diplomacia y astucia. Desde el Palacio Real de Bangkok, los dirigentes tailandeses libran una segunda guerra contra su propio pueblo, cegado por la tradición. ¡Gracias! Tailandia Tailandia, literalmente, tierra de los libres. Desde su creación en el siglo XIII, su pueblo ha entretejido un deslumbrante tapiz de cultura y lo ha conservado a pesar de las oleadas de invasores. En 1767, los tailandeses trasladaron su capital al fértil tazón de arroz del país. Aldeas flotantes y atestados mercados surgieron alrededor del Palacio Real de Bangkok. A principios del siglo XIX, el rey de Tailandia murió aquí mientras la nación se enfrentaba a una peligrosa amenaza, la invasión de las grandes potencias de Europa. Al caer los vecinos de Tailandia, un humilde cruzado se dispuso a pelear. Él vestía sólo los hábitos de un monje, pero su arma era la antigua fe de su pueblo. Abril 1851 Importantes noticias viajan a través del río Chao Praja, interrumpiendo la quietud de un templo solitario. Ahí, durante 27 años, un medio hermano del rey había seguido reverentemente el sendero de Buda. Ahora, la vida serena del abad Monkut es destrozada por las malas noticias. El rey ha muerto. En su edad madura, el monje es llamado para ocupar el trono como el nuevo rey de Tailandia. El palacio real de Bangkok queda a pocos kilómetros del templo. Para el abad Monkut, se encuentra a una enorme distancia. El complejo de 2.6 kilómetros cuadrados de yeso y ladrillo, es una ciudad dorada en el interior de otra ciudad. Un fabuloso monumento al rey tailandés, quien lo había construido unos 70 años antes. Para el sencillo monje, el viaje hacia su coronación, es también una peregrinación. Ya que aquí, se guarda el objeto más sagrado de la fe budista. Colocado como una joya en el corazón del palacio, el Buda Esmeralda es una fuente de iluminación para todos los creyentes. A los reyes tailandeses, les otorga protección y poder. Mientras un elefante real transporta a Monkut hacia la sede del poder de Tailandia, el palacio resuena con el estruendo de las caracolas y los cantos de los sacerdotes. En el exterior de la sala de coronación, Monkut desciende y miles de personas se ponen de rodillas para que sus cabezas no se eleven más que la de él. Monkut se abre paso al interior para aceptar la corona y el cetro de la monarquía. En el salón amarinda, se corre una cortina para revelar al hombre santo ya transformado. En medio de fanfarrías de trompetas, la multitud contempla a un monarca con la serenidad del divino Buda. Monkut toma su lugar como Rama IV, rey de Tailandia. Conmemorada en pinturas y danzas, la epopeya tailandesa, el Rama Kian, es venerada por los reyes de Tailandia. En este cuento de magia y audacia, un príncipe combate a los ejércitos del feroz demonio rey que ha secuestrado a su esposa. La monarquía de Tailandia toma su nombre del héroe de la leyenda, el intrépido príncipe Rama. Como Rama IV, Monkut toma el manto heroico mientras se acerca a la catástrofe. Los países europeos se reparten al continente asiático. Desde el sur y el oeste vienen los británicos, desde el este los franceses. Como un dragón de muchas cabezas, Europa devora el arroz, el azúcar y la madera de teca de Asia. Tailandia se enfrenta a la invasión. Ignorado por Europa, los años de Monkut en un monasterio lo han armado contra la embestida. En el tradicional centro tailandés de sabiduría, aprendió a hablar inglés y francés con fluidez y estudió la historia de las potencias occidentales. El monje, convertido en rey, conoce a sus enemigos mejor que nadie en el sureste de Asia. Cuidadosamente, Monkut hace planes para una ofensiva sorpresa. Él se enfrentará al enemigo, no con armas, sino con regalos. En una carta a la reina Victoria de Inglaterra, Monkut declara que él es su afectuoso hermano, emparentado por la raza de la realeza. A otros jefes de estado, el rey les envía fotografías de sí mismo como una presentación. Napoleón III de Francia recibe un elefante como obsequio. Para no hacerlo sentir menospreciado, también se le ofrece uno a Abraham Lincoln. Monkut firma tratados con todos los gigantes extranjeros y permite que Inglaterra importe la substancia que él más desprecia, el opio. Sin embargo, cuando se agota el caudal de buena voluntad del rey, las superpotencias están desarmadas. Nadie se atreve a invadir Tailandia por temor a provocar una guerra contra las demás. Contra el dragón de muchas cabezas del colonialismo, el rey Monkut ha logrado una impresionante victoria, por ahora. El rey Monkut, de Tailandia, sabe que su triunfo diplomático es temporal y la influencia de Europa es inevitable. En 1861, él contrata a una institutriz inglesa para que le enseñe inglés a sus 82 hijos y a sus 35 esposas. Las memorias de Anna Leonowens inspirarían la obra musical El Rey y Yo. En dos populares novelas sobre la vida en el exótico palacio, la institutriz retrata al rey Monkut como rudo y cruel. La obra musical lo describe como un payaso. Ninguno de los dos retratos le hace justicia al hombre que viajó entre su pueblo como mendigo y como rey. Y colocó a Tailandia en el sendero que lleva al mundo moderno. Cerca del fin de su vida, los viajes de Monkut inspiraron unos 500 edictos reales. En ellos, él trata asuntos de interés global y local. Él amonesta a sus súbditos por arrojar animales muertos a las vías navegables y ofrece consejos para construir chimeneas y comprar arroz cuando el precio es bajo. Cobrando impuestos sobre mercancías extranjeras, Monkut provee fondos para un sistema de cortes y educación obligatoria. Tailandia prospera como nunca antes. Con su filigrana de canales, Bangkok es llamada la Venecia de Oriente. El amado rey de Tailandia ofrece sabios consejos aún desde su lecho de muerte. En 1869, la malaria ataca al rey y a su hijo mayor, el príncipe Shula. A saber que se acerca su fin, Monkut yace sobre su costado derecho en obediencia a las enseñanzas budistas y murmura, esta es la forma correcta de morir. Los dolientes atiborran el Salón Doucet, donde el señor de la vida de Tailandia se revela en forma demasiado mortal. Su cuerpo apretujado en una estrecha urna funeraria. El príncipe Shula sobrevive a la enfermedad para ocupar el trono vacío. Él enfrentará peligros que le presentan no los enemigos del exterior, sino fuerzas cercanas a él. A los 15 años, el príncipe Shula es coronado como Rama V. Al igual que su padre, el inexperto rey asciende a un trono rodeado de peligro. La principal amenaza es su ambicioso regente, quien detentará el poder de la monarquía hasta que Shula llegue a su mayoría de edad. El regente traslada a su familia al palacio y conspira para apoderarse del trono. Durante seis años, Shula es virtualmente un prisionero en el Palacio Real, encerrado en una peligrosa batalla de voluntades. En 1874, cuando por fin toma la corona, estallan las tensiones. Se incendia un almacén del palacio. Rápidamente los secuaces del regente aparecen en la puerta principal, exigiendo entrar para apagar el fuego. Pero Shula sabe que el incendio es una cortina de humo para un golpe. Él ordena que las puertas permanezcan cerradas. Las murallas del Palacio Real, de más de cinco metros de altura, mantienen fuera a los traidores. Antes del amanecer, los soldados de Shula extinguen las llamas. Desenmascarados, los conspiradores huyen del palacio, donde otra revolución está en gestación. A fines del siglo XIX, el palacio se encuentra congestionado por una creciente población y sus numerosos edificios impiden una ventilación adecuada. La salud del rey Shula se deteriora. El rey huye de Bangkok hacia la exuberante y boscosa isla Elefante. Ahí construye un palacio de madera de teca con 72 habitaciones, 19 escaleras, 300 ventanas, sin un solo clavo. Como las casas tradicionales tailandesas, construidas para ser trasladadas en caso de inundación, se ensambla con empalmes de cola de Milano y estacas. El rey llama a este fresco refugio Vimon Mek, o castillo de ensueño sobre las nubes. Los 77 hijos de Shula disfrutan de la predilección de su padre por la ropa y los peinados europeos. Para sus hijas, el rey importa un piano de cola tallado a mano. Adornado con el escudo real. Al igual que su padre, Shula desdeña las supersticiones. En Vimon Mek, él se ríe de una creencia popular en contra de los baños interiores y hace instalar el primer baño en Tailandia. A pesar de estos lujos extranjeros, la vida en Vimon Mek refleja los ritmos y matices de la tradición tailandesa. Cada día de la semana es representado por un color diferente. Los alimentos del lunes se sirven en platos amarillos. Las tazas color de rosa indican el té del miércoles. Aventado por el éxito de Vimon Mek, Shula extiende sus innovaciones al templo del Buda Esmeralda del Palacio Real. El rey hace revivir el decaído esplendor de la capilla del complejo. Restaura el esmalte azul y la madre perla de los muros y revive las figuras doradas en la base de la capilla. Ahí, 112 garudas, mitad aves, mitad humanos, protegen el santuario interior. En el interior, Shula hace colocar un piso poco tradicional, hecho de mármol italiano. Sobre él, los muros de las cámaras representan los momentos decisivos en la historia más cercana al corazón de la nación, el viaje de Buda hacia la iluminación. En el centro de la habitación se encuentra el Buda Esmeralda, la divina fuente de poder del rey. En 1893, el rey Shula implora su ayuda. Inglaterra y Francia se disponen a pelear. Sus fuerzas están concentradas al norte de Tailandia, el último estado independiente del sureste de Asia. Francia aprovecha la ocasión para ocupar tierras. La intrincada red de diplomacia, tan cuidadosamente tejida por el padre de Shula, se desgarra cuando un cañonero francés navega río arriba hacia Bangkok y descarga su cañón sobre el Palacio Real. Solo la serena mirada del Buda Esmeralda se dice impide el apocalipsis. Seguro de sus aliados, Shula solicita el apoyo internacional. Nadie responde. Y el rey es obligado a entregar laos a los franceses. Quebrantado en espíritu y salud, Shula se retira a Vimon Meek para buscar una nueva dirección para Tailandia. La crisis francesa por fin destruye la fe del rey Shula en la civilización occidental. Con mercancías extranjeras atiborrando sus mercados, él reconoce la importancia de las exportaciones para la prosperidad de Tailandia. Para sus propios proyectos de obras públicas, el rey inyecta nuevo vigor en la platería, el tejido de telares y el cultivo de la seda. Las artesanías tailandesas experimentan un renacimiento real. Mientras tanto, los cañoneros franceses han destruido la tranquilidad de la isla Elefante. En meses, el hermano arquitecto del rey simplemente desmantela a Vimon Meek y lo reconstruye en las afueras de Bangkok. Pero la serenidad del palacio ya no consuela al desilusionado monarca. Al igual que su padre, Shula recorre el país con la esperanza de tranquilizar su perturbado espíritu. para evadir las formalidades, él oculta su identidad. Repetidas veces, la gente invita al misterioso extraño y a sus acompañantes a compartir sus alimentos y a refugiarse bajo su techo. A bordo del barco de una familia, Shula encuentra su retrato en el lugar de honor. Cuando le preguntó a su anfitriona quién era, ella contestó, el señor de la vida. ¿Usted lo ha visto? preguntó el rey. Tres veces, dijo ella. En Bangkok lo vi dos veces. ¿Y dónde lo vio por tercera vez? el rey preguntó. La mujer dijo, estoy viéndolo ahora, señor. En 1910, después de más de 40 años en el trono, el rey más amado de Tailandia murió, dejando a una nación próspera sumergida en el dolor. Su sobrina describió la procesión funeraria desde Vimon Meik al Palacio Real. Una densa niebla cubría las cabezas de las personas. El sonido de las flautas se oía patéticamente desde la distancia. Las lágrimas caían sobre las manos de los soldados, quienes sostenían sus rifles apuntando hacia abajo. Hoy, el rey vive en otra parte de la ciudad. Sin embargo, el Palacio Real de Bangkok sigue siendo el símbolo reinante de la monarquía en Tailandia y un monumento a los reyes que mantuvieron controlado al colonialismo. Cuando un nuevo gobernante asciende al trono, simbólicamente pasa una noche en las habitaciones construidas por el primer rey Rama, el señor de la vida. de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!